Sánchez ha sido protagonista en comidas y en cenas de Navidad, como decía antes, por intentar meter la mano en todo, en todo, en todos los órganos del Estado, en el CIS, en el Instituto Nacional de Estadística, en la Fiscalía, pero sobre todo porque el Constitucional le ha parado los pies a una deriva autoritaria tratando de cambiar por la puerta de atrás las reglas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, yo quiero poner a jueces afines, que hagan lo que yo diga. Por eso, como no puedo hacerlo, no tengo la mayoría, cambio las leyes y pongo a los que me da la gana. Eso Sánchez, ¿eh? Ha venido del Tribunal Constitucional a decirle, oye, te estás pasando muchas líneas rojas, pero esta no. Y le ha frenado los pies. Insisto, cuando uno se cree dueño del cortijo, tiene que irse del cortijo. Y eso es lo que cree Sánchez con nuestro país. Vamos a estar muy pendientes en este arranque de año de la nueva proposición de ley del Partido Socialista sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Pero les aseguro que, aunque el Partido Popular esté pendiente, quien más pendiente va a estar es Europa. Europa. Porque ya no es la primera vez que tiene que tomar cartas en el asunto ante, insisto, la obsesión del presidente del Gobierno por controlar y tratar de someter a la justicia española.